No tienes por qué tener miedo. Dios tiene planes para ti. El niño está en camino. Hay una niña en el orfanato. Creo que necesita a alguien que la proteja. Carlita sufre un poco de locura. Cuídate mucho de ella, Margaret. Van a pasar cosas raras a su alrededor. Cosas malas. Hago esto por ti. No, no lo hagas. ¿Qué tiene que ver todo esto con Carlita? Esta iglesia ha mantenido el poder por generaciones. Y hará lo imposible para conservar ese poder. ¿Cómo controlas a las personas? Si ya no creen, creas algo. ¿A qué temer? Ellos creen que la niña será la madre. ¿La madre de qué? Es la marca del diablo. 666. 666. 666. No es real. 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 ¿Quién dijo eso? Esto es muy real. ¡Gracias!